Más espacio, pero aquí vamos, aquí nos vamos, creo yo Démosle, démosle Juella, qué cargamento Sí, sí, sí Cierto, llevamos un buen cargamento Juella Vaya Juella, miren, es que va una buena caravana ahorita Te apuesto que a toda la gente nos va a quedar viendo, se va entusiasmada A ver que la gente va a pensar que hoy le vamos a dar la ayuda Es cierto La gente va a pensar que hoy va a dar la ayuda Ajá, muchos tal vez se van a acercar a ver y a decir A ver que no te van a dar el carro, a esto, vas a dejar alguna ayuda y van a ir Uy, cuidado Sí, es cierto Hay que esperar a... Bueno, que el Cuchi va manejando ¿Quién? ¿Quién va manejando? Uy, cuidado, chiquillo Si la maneje suave, me dicen a mí A pegar al carro venía, fíjate Venía con todo a pegar al carro Ay, es cierto No, pero no es nada Yo cuando iba, iba, iba Uy, esto va muy bien A ir pendiente de eso Miren, aquí hay una gran caravana, la que viene Mira, ahí vienen otros topes ¿Quiénes? Pero llaves Ah, es cierto Ah, pero es que estos no son viajeros Llave, toda la gente que nos queda viendo, mira Es que la gente viene entusiasmada Cuando vayamos ahí para arriba Ajá Vamos a ver todo el cargamento, pero... Ajá, uno tras otro, tras otro ¿A dónde? Cuando, cuando... Este, esperemos que no te pase para... Ah, es cierto Ahí arriba, entonces ahí vamos a ver ¿Por qué falta el Kia, va? Porque el Kia es el... Ah, es cierto Ni el Kia Están ocupados, porque tenemos unas cosas materiales Ah, lástima No, porque también el Kia venía Ese Kia sí lo topáramos con todo El Kia sí lo topáramos con todo Sí, sí, porque pique Y falta aquí más, falta otra de las tarimas Ajá, todavía faltan las tarimas Faltan otros paquetes, las mesas No, pero faltan... Faltan varias cosas Al de 100 Sí, faltan varias cosas ¿Allá dentro un tico con Chepe? Ah, adentro creo que va... El gordo creo, chico va Ah, sí, chico va Ah, sí, chico va Es cierto Cuela, pero qué chivo Faltan esos nidos Ajá Hay son nidos, unas mesas, un poco Qué chivo se mira, mira, la caravana Es cierto Lástima es que no está Don Johnny, no Porque Don Johnny ahí viniera con la cuadrimondos también Ay, si quieres... Ay, tu carrito viene también Sí, es que Don Johnny se desapareció Deja de que se hizo Y ya no... Ah, como vas a cerrar Ah, es cierto O sea, en el domingo también, aquí sí Porque se transita bastante carros Ajá, es cierto Es más, más, menos No, porque... Sí, es... Bueno, es menos porque la gente casi no sale Por ejemplo, los domingos la gente no trabaja, va Eso es lo que tienen Que no trabajan mucho Pero ya, sí, los lunes hasta el sábado, sí Fue la... Pero cómo se viene el carrito, va Ah Ah ¿No fuiste? Ah Con la moto y todo, no fuiste ¿No fuiste? Ah, es cierto Porque como solo uno fue Ah, con razón Ajá Oh Fue la viera Fue la mire cómo están pasando las calles Y como yo a ver por qué no fui Me dijo yo a ver Porque la moto, la verde estaba pegada Estaba... Estaba railándola Entonces me dijo que con cómo fugir se iba a parir en moto Ajá, es cierto Entonces luego me preguntó si la moto verde no está Y luego le dijo al Chele que qué pasaba con las motos Que no estaba arreglando los paneles La tuya la estaba arreglando y la miento a fregar Ajá, cabal Pues la mirada de cuántos del Fobian ¿Sabéis cuál es la factura ahorita? ¿Cuál? La factura del invierno, lo está pasando las motos Es cierto Sí, porque cuando fue la época del invierno Creo que era rara O sea, sí se arruinaban las motos Pero nada más eran un detallito Pero ahorita ya como que ya pasó el invierno Uy, se quiere abrir No, si eso se abre Sí, es cierto Uy Ay, Dios mío, nos vamos a ir Nos vamos a caer Hola, ¿cómo viene? La tiernita Sí, mira Por favor, va con todas las caravanas ¿Cuál es? Yo en la compra de la gasolina La gasolinera Sí, son baratas y sirven Esa fue compra de la gasolina La gasolina de 150 dólares Sí Es como adicto La gasolina de 150 dólares Sí Es que es Es que es Yo estoy viendo una de toda viaja Le dijo Mira esto, ¿qué es esto? Es caro Y mira, yo me he hecho como adicto a los lentes Tengo como nueve pares ahí Solo de gasolinera Ah Pero eso es que la Ale no vino a contagiar con eso Con los lentes Sabes que es unos lentes que sí Y que se acueste en el barba Ajá Es chivo porque son las gafas así Y cuando vinimos a grabar una sede Ya estaba ahí caldito Y la niña pues ¿Por qué no pues? La niña Y lo encontró al final Sí ¿Y qué le dijo? Pero que Nos más cargamos nos hubiéramos venido Ah Le dijo Que nomás hubiéramos cargado Nos hubiéramos venido Ah vaya Nosotros como no sabíamos nada Y el tampoco Y no, aquí voy grabando pues Conchelino La niña se hubiera traído Y hubiera sacado los pedos en esta calle Y que no ve que nada Vaya Mira la Nayeli Mira la Nayeli Escuela Ah Nada No venís tan golpeada Sí 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 Chepa va manejando Vienen bien golpeados todos Solo recio Ah La Nayeli La Nayeli De la Nayeli Va a montar la sede Ah Sí Es cierto Abuelo Te ve Pero Aquí está la Nayeli Sí Sí Es cierto Cuando pasa el templo ¡Es mi mamá! Pues la que chivo se mira Y atrás viene el carrito Con la Nayeli Ah El carrito Le han pedido Solo El carrito Sí Pero es que viene hasta atrás El carrito Y lo manejo yo Y me voy adelante No Pero es que aquí vamos Hace la ayuda La cuestión es que nosotros Seamos parte De la ayuda La otra Es que no El carrito No va a lograr Es que no No va a lograr No va a lograr Imagínate Ajá Si se mira más chivo En la puerta Son todos ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, coche lindo! Cuidado, coche lindo! ¡Cuidado, coche lindo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hacele! ¡Hacele! No, esto que salga Lo que no tengo miedo Dale pues No, esto que es miedo Ahorita vamos a ir Vamos a pasear por un precipicio Dale Ayúdame, señor Ayúdame, señor Ayúdame, señor Ayúdame, señor Ayúdame, señor Cuidado con los ojos Ay, qué me da pena Ay, qué me da pena Ay, qué me da pena Ayúdame, señor Ayúdame Dios mío Manda ángeles ¿A dónde? Ayúdame, señor Ay, Dios, Alejandra Ay, Dios Ayúdame, señor Ayúdame Ayúdame Mirame El j'indo iba a este lado Pero como no le gustó Se pasó para este lado ¿Por qué será j'indo? Ayúdame, señor Mira j'indo OI a dónde lleva La mirada Mira, Alejandra Ayúdame, señor Él quiere ir bebiendo Ya puto eso que hai mucho polvo Iba a tragar Ayúdame Ayúdame Oídame loyalty Ayúdame, señor Ayúdame, señor Ayúdame, señor Ayúdame, señor Ayúdame, señor Ayúdame, señor Ayúdame해서 Buena Vista ¡Alejandra! ¡Hasta Julio! No Julio, sorry for you no me estoy apartada ¡Que respete el invisible! ¡Que respete la novia del amigo! ¡Ah, del primo! ¿Vos sos primo con Chepe? ¡Vaya Vaya! Están aquí vos ¿Será que vayan así al taller? Ya casi es grande ¿Ya casi es grande? No, todavía no ¡Vaya! ¡Vaya la RUINOVE! Si, es que es bien rara Es cierto Que chivo se ve toda la caravana ¡Vaya! ¡Vaya! En este carro que nosotros venimos Vienen Chepe Y el gordito de copiloto Kevin, Alejandra y yo Quis de la moto Aquellos chicos vienen Pollo Gilo Y adentro viene la Norma Y el que viene manejando ¿Quién es? Creo que el Diablo Ah, si el Diablo era El Diablo El Diablo viene con Nayeli Ajá, es cierto La Nayeli viene la Cuadrimoto Y... El Carrito Verde Y... El Carrito Verde La Deysi Y la Ave ¿No recuerdas? Bien Pero por ejemplo Estaban comiendo polvo Si Es que ahorita es paja Ahorita Nosotros no queramos comer polvo Ahorita en el verano Es lo que más abunda El polvo Pero a mi me gusta verano A mi también me encanta el verano En el invierno es bonito Porque todo verde Pero en todo En los zapatos Ellos no quieren usar algo No es cierto No es cierto Es verdad Pero es bonito Pero si Ya saben que Va a llegar más gente De lo que esperamos Yo siento que si Fíjate Hay una muchacha Ahí a la sede Y me dijo Mira Alta que está dando ayuda Ah... Pero tenemos la gente Ya anotada Anotada Ah si Mi hermana me dijo Que si ya me habían anotado Lo que pasaron Criendo el nombre Ajá Y hasta nombre Lo que pasó Criendo el nombre De la gente Para darme una canasta Ajá Y así me dijo Mi hermana Y quería ver si me lo van a anotar A mi o algo Y yo le dije Que ahorita la gente Ya está ahí Pero ustedes caigas el día De ahí Y yo Y Es que sí Porque Bueno Casi Hay una cantidad de canasta Pero por eso Este mismo también Se ha hecho como una Una lista Donde se ha anotado La familia Y a la cantidad de niños Que hay en la familia Ajá Pero igual Hay un pato De mala sede de negro Ajá Pero Pero igual Siempre hay una o dos familias Que siempre se quedan Entonces No está mal De que también ese día Se acerquen también Y ojalá También se les pueda ayudar Mira Ale Várate Te vas a caer Ale Ayuda Gindo Mira cómo va disfrutando Gindo Hasta chocar va a ir Gindo Hasta el día principal del sábado Un 4K A ver Y que Como llaman los laureles A los laureles A dejar la ayuda Bueno Bien No le sirven No viene la moto Mi hija está 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 En consulta Ah En consulta Ah bueno ¿Cuánto va a ir de nuevo? Buena Bien Gindo Dale con todo Gindo Nada Bueno chicos Allá nos vemos Porque miren esta caravana Dale con todo Y Y Ay como como Dali Sí Adiós Adiós